Para cada relación No hay un diagrama perfecto No hay base de datos o alguna ecuación Que nos dé acceso directo Te siento como un disquete Aburrido y anticuado Con tan poco espacio para información Estás en el pasado Tú no quieres ver la luz No sabes dónde ir Ni dejas respirar Cada vez que quiero entender Tu forma de pensar No me dejas sentar Ya no quiero estar así Mis chips están enloqueciendo Cortaste los cables de mi corazón Que aún siguen Que aún sigue latiendo Tu forma de pensar No me dejas sentar Tú no quieres ver la luz No sabes dónde ir No sabes dónde ir Ni dejas respirar Cada vez que quiero entender Tu forma de pensar No me dejas sentar No me dejasimaan No me dejas necesitas Gracias por ver el video Gracias.